Aquí está la orquesta, Sol Naciente de Camilaca Al cielo quiero gritar, que yo te sigo queriendo mi vida Y eso Con cariño, con cariño Tómala, baila Y que viva el mes de una mora, el día de la amistad Báilalo, báilalo Al cielo quiero gritar, que yo te sigo queriendo El tiempo me convenció, que yo te sigo amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar, que yo te sigo queriendo El tiempo me convenció, que yo te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando A veces el sueco, la cabeza cerrada Han pasado los años que sigo esperando A veces pienso, todo solo es un sueño Todo solo es un sueño La vueltecita, vueltecita Los pañuelitos arriba Como lo bailamos en los carnavales Jesús, así Jesús, así Vamos Jesús, buenito Vamos, vamos Música Música Al cielo quiero gritar, que yo te sigo queriendo El tiempo me convenció, que yo te sigo amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar, que yo te sigo queriendo El tiempo me convenció, que yo te sigo amando Esta es mi suerte Esta es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando A veces el sueco, es la puerta que se trata Han pasado los años que sigo esperando Cuando despierto, todo solo es un sueño Todo solo es un sueño Música Como lo bailan los alferados Los padrinos Eso Música Sigue Música Esos pañuelitos Las mujeres Esos pañuelitos Báilalo, báilalo Así Música 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 Vamos Vamos Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Me dice que aquí ha robado la flora en causa que con amor yo cuidaba Me dormía entre sus brazos mientras mis hijos en nuestra casa te esperan Nadie dice que aquí ha robado la flora en causa que con amor yo cuidaba Me dormía entre sus brazos mientras mis hijos en nuestra casa te esperan Así ¡Vamos! 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 ¡Los amigos de Moquegua! ¡En sus ratitos! ¡Báilalo, báilalo, Perú! ¡Premisa! Así ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Premisa! 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 ¡Soma siempre! ¡El estilo y el sabor del carnaval caminacional! ¡Así! 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 ¡Sama queridos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y se acaba y se acaba ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua!